Muy buenos días para todos y para todas, hoy 4 de noviembre de 2022, siendo las 9 y 16 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 126. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo del consejo, para las personas que nos acompañan en las barras, para la doctora Beatriz Pavón, secretaria de obras públicas del municipio de Envigado, al departamento administrativo de planeación, los que nos acompañan, Hansel Córdoba, también vienen de la secretaría de obras públicas Sebastián Quintero, Daniel Tamayo y al equipo base pues también de obras públicas, un saludo muy especial para todos y para todas. Hoy vamos a tener el conversatorio con la ingeniería Beatriz Pavón Acevedo, secretaria de obras públicas del municipio de Envigado, para socializar el tema, acciones relevantes relacionadas con el progreso del proyecto de vivienda de interés social alto de natura. Rápidamente les voy a hablar de la culebra tierrera de vientre punteado, es una serpiente pequeña o de tamaño moderado, los machos con 345 milímetros de longitud desde el hocico hasta la cola y las hembras hasta 415 milímetros de longitud de la cola moderada en ambos sexos, escamas dorsales de 15 hileras lisas, 5 o 6 dientes en la maxila, dorso café o café pálido con manchas cafés o negras bordeadas con crema, vientre crema blanco con una serie de pecas cafés localizadas en el centro de las escamas ventrales. Habita en el pie de monte, en la base de la cordillera oriental, como cualquier especie de atractus, se asume que es de actividad nocturna y fosorial, probablemente con una dieta basada en lombrices. Toda su distribución se encuentra en la frontera agrícola, históricamente las tres localidades están dentro de una península de bosque húmedo tropical, pie de monte llanero, ahora talado por intereses agrícolas y económicos como potreros y cultivos. La tala del bosque húmedo causa impactos en el suelo, que puede ser muy grave para un animal tan pequeño y minador. La otra amenaza es la quema de potreros en época seca, estas dos actividades tienen las consecuencias de sacar la tierra y propiciar fluctuaciones fuertes de temperaturas, ambos efectos son muy negativos para una especie fosorial que necesita algo de humedad en el suelo, una especie muy vulnerable, recuerde que estos animalitos no atacan, simplemente si se los encuentran déjenlos seguir, que ellos no son animales agresivos. Esta no creo por redonda, por redonda, pero habría que averiguarlo. De todos modos déjela seguir, no ponga a mirarla si eso no es, esos animalitos hay que dejarlos tranquilos. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto, Efraín Echeverry Gil, Juan Fernando Uribe Vélez, Carlos Manuel Uribe Mesa, Levales Andrés Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Lucas Gaviria Henao, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Giorno Osvaldo Vélez Quintero, Paula Andrés Restrepo Garcés y Carlos Augusto Osa Betancur. Un saludo muy especial para nuestra autora Beatriz Pabona Acevedo, secretaria de Obras Públicas, para su equipo de trabajo, dándole la bienvenida a quienes se encuentran en las barras, para las personas que generalmente nos siguen por las redes sociales, un saludo muy especial para el Ministerio Público, en cabeza de el doctor Juan Carlos Torres Mariaca, Personería Municipal. Un saludo para nuestros compañeros del Consejo Municipal. Señora Presidenta, siendo las 10 y 21, voy a proceder a llamar asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Un saludo para Juan Carlos Torres Mariaca, presente. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, presente. Leo Alessandre Alzate Suárez, presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos, Efraín Echeverri Gil presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas presente, un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos, David Londoño presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todas y todas, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días, presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Muy buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancourt. Muy buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos, Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, hay coro para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Beatriz Pabón Acevedo, secretaria de Obras Públicas del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes relacionados con el proceso del proyecto de vivienda de interés social, alto natura. Teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Lubin Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Paula Andrés Restrepo Garcello. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día. Señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 concejales por el sí al orden del día y un concejal ausente. Comencemos entonces de nuevo, doctora Beatriz. Gracias a usted y a todo su equipo de trabajo por acompañarnos y por hacerlos esta tan importante socialización de este proyecto de Alto Natura. Fue un proceso muy transparente, un proceso que duró unos meses, pero en realidad fue muy rápido. Desde el principio se tuvo en cuenta el poder agilizarlo. Es algo que se beneficiaron muchos envigadeños, pero también la gente quiere conocer cómo fue y cómo terminó pues ya todo este proceso. Doctora Paula, comencemos. Conversatorio con la doctora, primero, discúlpeme, conversatorio con la doctora Beatriz Pavón Acevedo, secretaria de Obras Públicas del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, por menores relevantes relacionados con el proceso de vivienda de interés social Alto Natura, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos. Muy buenos días. Un saludo especial a la presidenta Juliana Álvarez, a la vicepresidenta primera Sara Rincón, al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya, a todos los concejales. Un saludo especial a nuestro obedeador Alex Moreira, quien hoy nos acompaña, y por supuesto a mi equipo de trabajo. Y entre mi equipo de trabajo hoy tengo a dos integrantes del Departamento Administrativo de Planeación, Hansel y Karina, porque este proyecto no es solo de la Secretaría de Obras Públicas. Aquí hay un equipo interdisciplinario, que en el cual, en el siguiente, pues les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Los participantes de este proyecto en todo el municipio fueron el Departamento Administrativo de Planeación, la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Secretaría General, el equipo de Yo Sumo por mi Barrio y la Secretaría de Obras Públicas. Cabe resaltar que por eso hoy me acompaña el Departamento Administrativo de Planeación, para contextualizar los de dónde nace el proyecto Alto Natura y todo el proceso y el seguimiento que se hicieron para la adjudicación de dicho proyecto. Entonces, si me permiten, le voy a dar paso a Hansel, quien nos va a contextualizar cómo nace el proyecto Alto Natura. Buenos días para todos. El proyecto Alto Natura nace, digamos, de esa necesidad que tiene el municipio de Envigado de dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, que habla de la necesidad de que las personas puedan tener una vivienda digna y que sea el Estado que promueva, digamos, la materialización de las viviendas de interés social en el territorio y que al mismo tiempo también pueda el mismo Estado promover las formas asociativas entre el sector público y el sector privado para que este tipo de proyectos se puedan consolidar. La misma norma, el Decreto 10.77.2015, habla que en los planes parciales las constructoras tienen una necesidad de pagar un porcentaje de suelo para vivienda de interés social. Ese suelo se puede pagar en el sitio del proyecto, se puede pagar en otro proyecto de la constructora o se puede pagar, como fue en este caso, con la compra de derechos fiduciarios y de manera conjunta con otros proyectos. Es así como las constructoras Capital, Londoño Gómez, Prisma y Arquitectura y Concreto se unen para adquirir este lote, que es un lote de 16.211 metros cuadrados, que se encuentra ubicado en el sector de San Rafael, en una ubicación muy privilegiada en cuanto a la visual de la ciudad. Es un lote que, para la construcción del proyecto, una de las cosas que exigimos nosotros era que la sesión de espacio público se hiciera en sitio y de esta manera, Altonatura pudiera ser el primer proyecto de vivienda de interés social del municipio que se diera un área tan generosa para espacio público, que es un área de 4.845.28 metros cuadrados, situación que está muy en concordancia con un análisis que habíamos hecho desde planeación en el año 2019, que dejaba claro el déficit de espacio público que tenía la zona 6, especialmente este barrio de San Rafael. Hay una sesión de 58.206 metros cuadrados para vías y en total el proyecto se hará en un área urbanizable de 10.783 metros cuadrados. Sigamos. Aquí está como el plano urbanístico del proyecto. El proyecto es un proyecto que tiene tres torres, cada torre tiene 150 apartamentos, son 15 pisos y en cada piso hay 10 apartamentos. Cada torre tiene dos ascensores y dos tacos de escalera independiente, pues para las personas que habitan el lugar. En el lado derecho, ingresando, pueden ver usted una plataforma de cinco pisos, que es esa plataforma de cinco pisos, son cinco pisos de parqueaderos, hay un sexto piso donde habrán 60 parqueaderos para visitantes, 72 parqueaderos para motos y una especie como de mezzanine, arriba del sexto piso, que es donde estará la piscina de la unidad, una piscina para adultos, una piscina para niños, pueden subir por el ala izquierda, por el ascensor que está aquí en el ala izquierda o también por las escaleras, como las personas lo dicen. Los cinco pisos de parqueaderos son parqueaderos privados, que solicitamos a la constructora como carga para de cierta manera servir de apoyo a todo el problema de movilidad que sabemos que ocurre como en ese sector y de esa manera evitar que haya parqueo en las vías públicas. Las torres uno y dos son las primeras torres que se entregarán, son torres donde están ubicados los apartamentos de las personas que ganaron los subsidios, los 150 primeros están en la torre número uno y los 60 adicionales están en la torre dos. También habrá un local comercial y un salón comunal. Como habíamos dicho, son apartamentos de 15 pisos, son apartamentos que realmente digamos que hicimos varias mesas técnicas con la constructora para generar que desde el punto de vista técnico tuvieran muy en concordancia con lo que hoy se está hablando en la norma nacional sobre la construcción sostenible. Consideramos que un proyecto de vivienda de interés social como este debe de cierta manera dignificar la vivienda pues de las personas que van a estar ahí en el lugar y de cierta manera romper pues como con ese mito de entre comillas construcción pobre de la vivienda de interés social. Listo, serán apartamentos de 150 salarios mínimos legales vigentes de los cuales entregaremos un subsidio de 40 salarios mínimos, 33 entregados por el municipio y 7 salarios mínimos adicionales que se está en ese momento construyendo un convenio con Viva, la empresa de vivienda Antioquia que se espera que se lo hizo en el primer trimestre de 2023. Sigamos. El índice de ocupación, la parte pues como normativa del proyecto, el índice de ocupación puede llegar hasta el 80% aunque ya terminó la etapa de diseño del proyecto y será del 62% y una densidad máxima de 300 viviendas por hectárea, aunque también ya terminó el diseño, la densidad del proyecto será de 278 viviendas por hectárea. Esta torre que ven de frente es la torre 1 pues del proyecto y la torre del costado que no se logra ver muy bien porque está encima de la letra verde, es la torre 2, son esas dos torres donde estarán ubicados nuestros subsidiados. Hay una torre 3 que ya se entregará en el año 2024, es una torre pues de la constructora que hará lo mismo que estamos haciendo nosotros pero con las personas que trabajan con ellos. Aquí en el ala izquierda pueden ver lo que les decía del edificio de parqueaderos, son cinco pisos, esa especie de terraza donde están los parqueaderos para visitantes que serán 60 y arriba la piscina con una vista muy privilegiada de la ciudad y a un costado derecho de la piscina estará el salón comunal, un salón de aproximadamente 85 metros cuadrados. Listo, esta es la planta general del proyecto, como habíamos mencionado son dos ascensores, dos tacos de escaleras, en cada piso habrán 10 apartamentos, los apartamentos del centro tienen como una tipología que más adelante se los muestro y los apartamentos de las esquinas tienen otra tipología, son seis apartamentos en el centro de la planta y cuatro apartamentos en las esquinas. Estas son las tipologías de apartamento, los apartamentos que están en el centro son apartamentos pues al igual que todos de 55 metros cuadrados, el acceso está aquí en este costado derecho y al ingresar pues al apartamento te encuentras con cocina, zona de ropa, comedor, sala, balcón, tres habitaciones de las cuales las dos habitaciones pequeñas auxiliares son habitaciones que la puedes convertir en una sola habitación, ese muro verde te permite que tiene cada una de las familias pues la posibilidad de derribarlo y dejar una sola habitación grande. Cuando hicimos las adjudicaciones dejamos claro que si bien está la planta ambientada como se ve, se entregará como está en el lado izquierdo, donde en el momento tendrán el lavamanos, la cocina, el baño principal enchapado, balcones y ventanas, el resto de la obra blanca correrá por parte de cada una de las familias. La segunda tipología de apartamento que tenemos son los apartamentos que quedan en las esquinas de las plantas, son apartamentos donde el ingreso será como se ve aquí de esta manera y cuando la familia entra al apartamento se encuentra ya no con la cocina sino con el comedor, la cocina se encuentra al lado derecho y al lado izquierdo está la sala, balcón, tres habitaciones, la habitación principal con baño privado y un baño general, al igual que en la anterior también se entrega, pues se enchapó el baño general, se entrega el mesón de la cocina con el fogón, lavamanos, los balcones y las ventanerías. Listo. Quiero darle un saludo especial a Juan Carlos Torres, personero delegado. Bueno, continuamos con la presentación, recordarles que el 22 de junio nuestro alcalde hizo el lanzamiento del proyecto Alto Natura en el parque de hora Arango, allí yo creo que la claridad del alcalde con todos los requisitos y con todo el proceso de criterios que se tenían para adjudicar las viviendas, pues nos ayudó a que el proceso fuera muy transparente. En la etapa del proyecto, en este momento empezó fue la etapa de divulgación que le hicimos desde el 22 de junio al 5 de septiembre, los usuarios digitales fueron 2.729, hicimos toda la divulgación en las redes sociales del municipio, igual colocamos vallas en el metro y en los diferentes sitios del municipio de Envigado. Esta etapa de postulación y registro se dio del 28 de junio al 29 de julio. Tuvimos una atención personalizada en el parque Biblioteca Pública de hora Arango, allí tuvimos personal de la Secretaría de Oblas Públicas, del CISBEN, tuvimos una oferta también financiera con diferentes bancos para acceder a los préstamos y tuvimos apoyo de las cajas de compensación. Este resultado es importante que lo tengamos claro porque es un tema de las cifras. Quiero decirles que nosotros tenemos con cifras todo el proceso de divulgación de todo lo que se realizó en el tema de la postulación y todo el registro que tenemos de apoyo y de solicitudes a cada uno de los postulantes. Se entregaron 4.116 pines, de estos pines entregados, 1.912 en formulario fueron diligenciados correctamente, pero de estos 1.912, 1.184 formularios aplicaron con puntaje. De estos puntajes, 728 no cumplieron, es decir, que el resto entraron de estos 1.184, 728 que no cumplieron con los requisitos, de ahí salieron los 210 beneficiados y el resto entraron en fila. Es importante aquí resaltar en los formularios que no cumplieron, las personas no llenaron totalmente los documentos, no los ingresaron, no terminaron de llenar los formularios. Igualmente tenemos las estadísticas porque todo fue a través del sistema de información del municipio de Envigado, BPMS. Es importante también anotar la atención en los usuarios en el punto de atención, fueron 1.328. La atención al usuario por la línea, tuvimos dos líneas de WhatsApp, fueron 2.880 y 2.425. Los mensajes que demos respuesta fueron 1.870 y 1.920. Todo esto lo tenemos registrado y sistematizado. Dentro de la etapa de revisión y validación, es importante decir que fue del 28 de junio al 22 de agosto. Tuvimos atención personalizada, tenemos el registro de cada uno, de cómo se iba a revisar la documentación. En el momento de revisar la documentación, si teníamos alguna duda con los usuarios, de inmediato se le informaba. Aquí también es importante tener en cuenta los criterios que enseguida vamos a revisarlos, que fueron por acuerdo 15 del 2 de junio, donde ustedes nos los aprobaron, y empezamos con la elección de cada uno de los requisitos. A medida que se iba revisando, es importante informarle a cada uno que si no tenían los documentos completos, se les iba diciendo que los subsanaran, pero todo con los tiempos estipulados. Les quiero recordar cuál fue el acuerdo 015 del 2 de junio, que fue aprobado por ustedes en el consejo, donde estaban los criterios de evaluación y de puntaje. Aquí es importante hacer un balance entre lo económico y lo social, porque no solamente la persona que tuviera capacidad económica ganaba, también ganaba desde la parte social, donde tenemos el registro de cómo fueron la evaluación de cada uno de ustedes. Había un tema de composición familiar, donde se le daban 10 puntos, los ingresos familiares, donde se le daban 20 puntos, 30 puntos al ahorro, 20 puntos a la vinculación laboral y con condiciones especiales, 20 puntos. Estos fueron estudiados y evaluados por ustedes, donde, les recuerdo, fueron aprobados por acuerdo el 15 de junio del 2022. Bueno, de todo este estudio que se realizó el 24 de agosto, sacamos una primera resolución. En esta primera resolución, el puntaje máximo fueron de 88 puntos y el mínimo 79 puntos, de esos 210. En esta primera resolución, hubo criterios de desempate, que también estaban dentro del acuerdo 015 del 2 de junio, que las familias que tengan mayor puntaje, según el criterio de ahorro, familias que tengan mayor antigüedad de residencia en el municipio de Envigado, y familias que tengan mayor puntaje por condiciones especiales en el hogar. En caso de persistir el empate, sea la remisión a la ley estipulada para los sufragantes, ley 403 de 1997, que es el certificado de votación. Sacamos la primera resolución, y donde este puntaje, que también es bueno, que lo quise poner aquí aparte, de estos, había también un puntaje, el puntaje menor, en esta primera resolución, fuera de los 88 y 79, el menor fueron de 28 puntos. Es importante aclarar también que el que recibió 79 puntos ingresó con 10 millones de pesos, pero el que tuvo un puntaje de 88 puntos ingresó con una propuesta económica de 110 millones de pesos. Doctor, regalame un segundo, por favor. Señora secretaria, por favor, tener en cuenta la presencia del concejal Juan Carlos Vélez Mesa. Sí, señora. Les aclaro el puntaje. De las 210 personas, el que mayor puntaje tuvo, tuvo 88 puntos, y el menor 79, pero en total de todos, el menor puntaje fue de 28 puntos. Cabe resaltar que el que tuvo 79 puntos, entró con una capacidad económica o con el valor inicial de 10 millones de pesos. Eso era lo que tenía para dar. O sea, no siempre, no necesariamente la persona que tenía mayor capacidad era la que entraba. Ahí sí o sí jugaban los dos criterios, tanto el beneficio social, perdón, el beneficio económico, como también las condiciones especiales. O sea, que no necesariamente el que tuviera más plata entraba. Los dos jugaban un papel importante, porque el que tenía 88 puntos fueron 110 millones de pesos. Después de esa resolución que sacamos el 22 de agosto, las personas podían interponer recursos. De ahí salieron 67 personas que interpusieron recursos. De esas 67, 16 se les concedió el recurso. Y de esas 16, ingresaron 7. Les quiero explicar un poco el tema. Cuando salimos, después del 22 de agosto, empezamos el proceso de verificación de que todo lo que estaba escrito dentro del formulario se pudiera, fuera verídico. Y empezaron las visitas de verificación. De esas 210 personas que sacamos en la primera resolución, 13 no cumplían. De esas 13, ingresaron 6. Y de las interpuestos que se les puso, perdón, de los recursos interpuestos, ingresaron 7, o sea, que ingresaron 13 personas, diferente a la primera resolución. El 28 de septiembre se hizo en el Parque de Ola, ya con todos los recursos interpuestos, hicimos la rifa de ubicación de cada uno de los subsidios. Ahí nos acompañó también el veedor Alex Moreira. Como no estuvo toda la veeduría, también invitamos a uno de los beneficiarios a que nos acompañaran y revisaron que el sistema de balotos, pues, fuera transparente y estuvo acompañándonos en todo el proceso. Y ahí se sacó la ubicación de la torre 1 y 2, como nos explicó Hansel. A la fecha de hoy, que es 4 de noviembre, teníamos plazo de vincular toda la cuota inicial en la fiducia. Este corte es con fecha de hoy. Hasta el momento se ha recaudado 4.517 millones en la fiducia, de 208 vinculados. Todavía nos faltan dos, tenían plazo hasta el día de hoy. Y si hoy no hacen la vinculación a la fiducia, siguen las dos personas que están en lista de espera. Quisimos traer estos gráficos para mostrarles por zonas cuántas personas fueron las beneficiadas. En la zona 3, fueron beneficiadas 35 personas. En el sector La Sebastiana, 8. En Las Flores, 4. En Uribe, Ángel, 12. Altos de Misael, 7. Y en Las Orquídeas, 4. En la zona 4, en Zúñiga, 1 persona. En la zona 5, 6 personas. En La Pradera, 5. Y en La Inmaculada, 1. En la zona 6, fueron 62 personas las beneficiadas. En el Chinguí, 6. En el Salado, 9. En la Mina, 20. En San Rafael, 15. En San José, 12. En la zona 7, fueron 33 personas beneficiadas. En Las Antillas, 2. En el Trenón, 6. Loma del Barro, 6. La Paz, 6. El Dorado, 13. En la zona 8, 26 personas beneficiadas. En el sector Las Casitas, 1. En Primavera, 7. En Milán, Vallejuelos, 1. Y en Alcalá, 17. En la zona 9, 44 personas beneficiadas. En el sector Los Naranjos, 12. Barrio Mesa, 13. Zona Centro, 6. Barrio Obrero, 3. Bucared 1. Y La Magnolia, 9. En el Escobero, en la zona 10, una sola persona beneficiada. En la zona 11, en el Bayano, fueron dos personas beneficiadas. Y en estos momentos, pues, tenemos ya la licencia de urbanismo a junio 2022, el trámite de aprovechamiento forestal. Ya salió ahora en octubre. Empiezan movimiento de tierra en enero del 2023. Perdón, terminan. Y entrega de la torre 1 y 2 entre noviembre y diciembre del 2023. Es importante, pues, esta frase que traemos a colociación desde la Secretaría de Obras Públicas y el Departamento Administrativo de Planeación. Una comunidad puede soñar si juntos sumamos para hacerlo realidad. Y ustedes hacen también parte de este equipo de trabajo por apoyarnos en todo este proceso. Ya quedo como a disposición de ustedes. Si hay alguna pregunta. Gracias, secretaria. Gracias también por darnos esta explicación tan detallada de los procesos que se vienen haciendo de parte también, o que se hizo previamente parte del Departamento Administrativo de Planeación. Ahora abrimos entonces los micrófonos para las preguntas que quieran hacer los concejales. Le damos el uso de la palabra al concejal Bernardo Moracalle. Gracias, señora vicepresidenta. Saludo para usted, para el compañero Juan Pablo, para la doctora Beatriz Pavón y su equipo de trabajo. Saludamos también a los compañeros concejales, al personal del consejo, a los amigos de Planeación y a todas las personas que nos siguen, que están en las barras y a que nos siguen por las redes sociales. Doctora Beatriz, le iba a hacer una pregunta. Aquí se entregaron fue 219. 210 apartamentos, pero el proyecto es más grande, ¿cierto? Una persona normal que quiera acceder a ese apartamento como apartamento de interés social sin los subsidios que da el municipio, lógicamente, ¿qué hay que hacer? Es que me han preguntado varias personas. Entonces, esa es una preguntica. Y no, en otra ocasión le hago la otra preguntica que es de otro tema. Gracias, señora vicepresidenta, muy amable. Gracias a usted, concejal. Le doy el uso de la palabra al concejal David Londoño. Doctora Sara, vicepresidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Un saludo para todos y todas las presentes, en especial nuestros invitados del día de hoy. La doctora Beatriz Pavón Acevedo de la Secretaría de Obras Públicas, su equipo de trabajo y Hansel Córdoba de Planeación. Muy bienvenidos por acá. Yo tenía dos, pues un comentario importante sobre este proyecto y dos preguntas. El comentario, la verdad, es que ver esta presentación, ver los avances del proyecto y ver el cronograma del proyecto, la matriz GANDE, cómo vamos a tener el proceso, cómo va, vamos en movimiento de tierra, ya tenemos aprovechamiento forestal, en tal momento vamos a tener la construcción de las torres, del parqueadero. Ver eso tan organizado y tan rápido es una muestra de que en Envigado se hacen las cosas bien, pero que adicionalmente se revisan los procesos y se cumplen los sistemas de gestión de la calidad para mirar cómo se mejoran cada vez más. Envigado ha sido insignia en la entrega de viviendas de interés social desde hace más de 30 años proyectos como los almendros abajo por el PAE, pero este último proyecto nos dio una muestra de celeridad, de utilización de las TICs, de un sistema informático de postulación, de agilidad para la calificación. Entonces es un proyecto insignia, pero es un proyecto que aplicó como unos cambios estratégicos para que fuera todavía más rápido, más viable y mucho mejor para la comunidad. Entonces eso me pone muy contento. Es una muestra que en lo público no tiene que uno ser estático, sino que a pesar de que estamos muy reglados, muy normativizados, ahorita Hansel hablaba del decreto 1077 del sector vivienda, etcétera, pero la calidad y los procesos sí se pueden mejorar. Entonces eso me parece muy valioso. Ese era el comentario sobre el proyecto que me deja una muestra de eficiencia administrativa. Por otro lado, tenía dos preguntas concretas. La primera es que nos hablan de cinco pisos de parqueaderos, una torre muy interesante. Yo quería saber exactamente la cantidad de parqueaderos y la cantidad de apartamentos. Por el tema que conocemos todos del sector o de la unidad residencial Palmeras, donde los parqueaderos definitivamente no alcanzan y las calles se colapsan con parqueo de vehículos. También quería saber de ese número de parqueos. Obviamente yo sé que el apartamento asignado por el proyecto del municipio es sin parqueadero, pero quería saber si las personas van a tener la posibilidad de comprarlo o cómo va a funcionar ahí eso. ¿Por qué? Porque también a veces las personas que les asignamos el apartamento son las familias más vulnerables de nuestro municipio y a veces tampoco tienen la capacidad de comprarlo. Todos sabemos que en Mirador de Ayurá hay unos parqueeros disponibles para la venta y no los han comprado. Y están ahí y la constructora asume la administración, entonces paga el prediado. Hay una gran cantidad de dificultades técnicas con eso que me imagino que a raíz de esa experiencia aprendida ustedes le dieron una metodología diferente para este proyecto. Entonces esa es la pregunta, los parqueaderos. Y la segunda pregunta es, obviamente las personas están en un listado, se comprometieron con un ahorro o con una inicial. Esa inicial les daba un puntaje importante, era un factor clave en la elegibilidad de las familias para el proyecto. Y yo quería saber qué pasa con las familias que no se comprometieron pero no lo van a dar. Si siguen las que están en lista o cómo va a ser el proceso con ello. Muchas gracias señora vicepresidenta por el uso de la palabra, esas eran mis inquietudes. Gracias concejal David. ¿Algún otro concejal quiere o tiene alguna intervención? Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Pablo. Muchas gracias vicepresidenta. Un saludo para usted, para los honorables concejales, para todas las personas que hoy hacen parte de esta sesión y para quienes nos siguen por las redes sociales. Juan Carlos Torres, un saludo muy especial para usted. Yo tengo las siguientes preguntas, mi estimada secretaria. ¿En qué consiste el espacio público que genera alto natura? Nos hablan ahí de una buena cantidad de metros cuadrados, pero ¿en qué consiste la intervención que se va a hacer ahí? ¿Y cómo podrán acceder a ella los vecinos del proyecto? Este desarrollo va a tener implicación en la ampliación de vías del sector? Porque creo que ese sector, pues, sus vías son muy angostas y qué bueno que se pudiera, pues, hacer algo para ir mitigando de a poco esta situación del barrio San Rafael especialmente. Y usted nos hablaba de que eso iba a beneficiar de alguna manera la parqueabilidad del sector, los parqueaderos que se plantean ahí. Entonces yo quisiera saber si algún vecino podrá comprar algún parqueadero o podrá hacer uso de alguna manera de los mismos para disminuir toda la cantidad de parqueo que se genera al avilado de la vía allá en el sector de San Rafael. Muchas gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Le volvemos a dar el uso de la palabra al concejal David Londoño. Sí, hablando del espacio público, como lo menciona el doctor Juan Pablo, la verdad que es otro aspecto muy ganador, que no lo sabía el proyecto, cuatro mil y pico de metros cuadrados, casi cinco mil, media hectárea de espacio público efectivo para el beneficio de la comunidad, inclusive corazón envigado, de este nuevo proyecto y sobre todo de San José la Estatua, que todos sabemos que es una calle muy estrecha, un sector que no tiene nada de espacio público. Entonces es otro punto de verdad ganadorcísimo del proyecto, porque va a ser espacio deportivo para los niños, para las personas caminar. El punto donde está el espacio público, como lo podemos ver en pantalla, es demasiado ganador porque impacta a las tres comunidades, la mina, San José la Estatua, San Rafael, Corazón Envigado y todo ese sector. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera preguntar algo? Bueno, creo, doctora Beatriz, que quedó bastante explicado, todo lo que respecta al proyecto Alto Natura. Yo también he estado un poquito inquieta con el tema de los parqueadores, pero veo que los concejales es algo muy particular, porque es algo que se ha presentado en los diferentes proyectos, sobre todo en Corazón Envigado, Palmeras. Entonces es que bueno que le pudiéramos hacer mucho énfasis a esto. Y bueno, sabemos que es un proyecto ganador y es del Consejo todo el apoyo para que se pueda terminar lo más pronto posible. ¿Tiene entonces usted el uso de la palabra para que le responda a los concejales sus inquietudes? Bueno, yo voy a dar respuesta a la primera parte y la segunda me apoya Hansel desde el Departamento Administrativo de Planeación. Concejal Bernardo, en cuanto al tema de cuántos apartamentos son, son 450, de esos 450, 210 son para los beneficiarios del municipio de Envigado, pero el resto es para los empleados de las mismas constructoras. No, entre ellos mismos van a hacer ese mismo sorteo, las mismas constructoras y van a entrar ahí los mismos empleados. Bueno, en cuanto… Doc, perdóneme una interpelacióncita. También hay siete que quedaron del proyecto del OASI, ¿cierto? Esos también están incluidos ahí. No son siete, perdón. Bueno, usted ya no es así, señora. Son cinco personas que se les van a dar prioridad. La idea es solamente darles el cupo para que ellos estén ahí. En este momento estamos en el proceso para empezar a darle la ubicación y poder que ellos accedan al proyecto. Y en cuanto a los parqueaderos, pero ya le voy a dar el tema y el espacio público, Hansel me ayuda con las respuestas. Bueno, listo. El tema de los parqueaderos son 450 apartamentos en total. Para parqueaderos de vehículos son 310, de los cuales 250 podrán ser adquiridos, digamos, por las familias. Los pueden comprar directamente con la constructora. 60 de vehículos serán para visitantes y 72 que tenemos para motos. Si por algún motivo dentro de la unidad las familias de alta natura no alcanzarían a comprar los 250 parqueaderos, familias de los vecinos de Corazón Envigado o cualquier otro vecino tienen la posibilidad de comprar parqueaderos allí dentro de alta natura. Pero siendo prioridad las personas de la unidad residencial. En cuanto a la ampliación vial, la obligación de vía que hay solamente está allí, sobre la calle 41 AA, a la altura del proyecto. Vamos a hacer una zona verde de 3 metros, ante jardín de 1.5, andén de 1.5 y una bahía de parqueadero. Pero solamente a la altura del cosa. Son cuántos metros lineales, no lo recuerdo en su momento. Se me fue el dato exacto de los metros lineales allá a la altura. Nosotros lo que tenemos en este momento es un estudio de movilidad que nos hicieron y nos entregaron y ese estudio de movilidad lo que dan son unas recomendaciones para cuando llegue el año 2023 y 2024, que se empiecen a hacer las entregas de los apartamentos, poder junto con los vecinos del sector analizar varias alternativas, como por ejemplo la unidireccionalidad, el no parqueo en las calles. Y así mismo ese estudio de movilidad dejó unas recomendaciones para el peatón, hay que hacer unas circulaciones, hay que poner unos semáforos en algunos sectores para evitar que haya accidentalidad como de los peatones, ciclorrutas, pero se hará una vez empiece el proyecto como tal. La obligación vial es de ampliación allí. ¿Cómo, señor? La unidad es cerrada, es cerrada. En cuanto al espacio público, entre la unidad será cerrada, aquí en esta zona como se ha delimitada, el espacio público de 4.845 es el verde que está, el verde olivo que está al final, y ese espacio público sí es abierto y es para el disfrute de toda la comunidad, del sector, ese espacio público será dotado y equipado, con sillas, luminarias y senderos, lo hará la constructora cuando se haga la entrega del proyecto, y es para toda la comunidad, ese sí. Al interior de la unidad hay 3.200 metros cuadrados de zona verde que sí son exclusivos para la gente del interior de la unidad. Mira, el espacio público es el verde que está afuera, se ha señalado todo lo que está afuera, 4.845 metros cuadrados. Es la comunidad en general exactamente, dotado, iluminarias, sillas, senderos, todo. Listo. Y adentro de la unidad, el verde más clarito, pues son zonas verdes que sí son exclusivamente para las personas dentro de la unidad. Listo. ¿La otra pregunta era cuál? Ah, sí, ya. Ah, bueno, poniendo, por favor, Sebastián, dónde está el render de los edificios que el concejal tiene el anterior. Aquí, aquí, no el otro. El concejal Juan Carlos tenía una duda. Aquí tenemos nosotros las tres torres, torre 1, torre 2 y torre 3, que es la torre del final. Acá están, esta torre que es la torre de parqueaderos, que son cinco pisos de parqueaderos, un sexto piso, que son parqueaderos de visitantes, que son 60 y 72 para moto. Luego está la piscina, que está en el sexto piso, y al fondo, que es como una especie de, como un bloque. Ese bloque es el salón comunal de la unidad residencial. ¿El salón social? El salón social de la unidad, sí, ese está al interior. Así es, señor. Y esta zona verde que voy a sacar al final, es la zona verde que hace parte de los 4.800 metros cuadrados, de que serán, pues, de públicos. Listo. Me falta una última pregunta que hizo el concejal David, y fue en el tema de las personas que no cumplen. ¿Qué pasa con esas personas? Pues la idea, si hoy no cumplen con lo de la fiducia, la idea es que sigue la lista de elegibles. Solamente tienen plazo hasta hoy, hasta el 4 de noviembre. Es más, se amplió el plazo por solicitud de ellos, pero no ha sido fácil, porque es que esto es un proyecto público-privado, y obviamente tenemos unos compromisos con el sector privado. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Doctora Beatriz Hansel, muchas gracias. Creo que nos quedó bastante claro. Igual de tener más preguntas, pues, se las haremos llegar. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos tanta claridad a nosotros los concejales, a la comunidad que nos acompaña en el recinto, también a las personas que nos ven por las redes sociales. Doctora Paula, demos continuidad al orden del día. Segundo, lectura de comunicaciones. Señora Presidente, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General del Consejo. Continuemos. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal que desee intervenir por una observación o proposición? Le doy el uso de la palabra al concejal Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora Presidenta. Ahorita en comisión, pues, estamos preguntando por los recursos del peaje y en qué se invertían exactamente los recursos sobre la vía, de cuánto se invirtieron en el 2021, de cómo va a ser el proceso de los recursos que se recogen en el 2023 para la utilización y la pavimentación de esa vía. Entonces, pues, a pedirle a la doctora Beatriz que en una sesión, pues, nos haga una presentación asociada al tema y que nos dé un informe detallado antes de todas las intervenciones que se han hecho en esta vía. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Presidenta, hay que incluirle ahí la invitación a medioambiente, movilidad, medioambiente y movilidad, que también tienen incidencia con la vía del escobero. Es la vía del escobero y el peaje del escobero. Y Hacienda también. Muchas gracias. Gracias, concejales. Los estaremos dando trámite, entonces, para que en estas ordinarias pueda venir la doctora Beatriz junto con Movilidad y Hacienda para contarnos del impacto del peaje y sus inversiones. Señora Paula, señora Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Señora Policia Presidenta, el orden del día se encuentra agotado en su integridad. Agotado el orden del día, vamos por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 y media de la mañana. Feliz día para todos y todas.